Hay un pensamiento en la Palabra de Dios en el Libro de los Hechos, en el capítulo número 17, el versículo 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. Dice la Palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hoy recibí algunas llamadas de algunas personas y algunos casos son bien difíciles, problemas de salud. Y me imagino que algunos de ustedes tendrán alguna situación que presentar a Dios también. En esta semana pasada visitamos a un enfermo en el hospital y está en una situación muy delicada. Así que me gustaría orar especialmente por estas personas que nos han pedido oración por sus familiares enfermos. Si usted tiene algún familiar muy enfermo, donde la ciencia médica posiblemente no pueda hacer nada, o si usted tiene un problema de salud, donde la medicina puede hacer poca cosa, entonces nos gustaría orar con ustedes. ¿Se entiende, por favor? Si usted tiene un problema, sea de salud o de cualquier otra situación, que usted cree que sólo Dios le puede ayudar, póngase en pie conmigo en este momento. Presentemos estos casos delante de Dios. Creo, sinceramente, que nuestro Dios es todopoderoso, pero, como decía Jesús, al que cree, todo le es posible. Veo que son bastantes. No me digan que todos ustedes tienen problemas y que no se pueden resolver. Yo quiero orar por aquellos que tienen problemas que sólo Dios puede resolver. Porque si a usted lo que le falta es un par de zapatos o una blusa, por favor, ¿me entienden? Pero si su caso es serio, yo le voy a pedir que venga al frente conmigo. Si usted tiene un caso serio que sólo Dios puede resolver, entonces venga aquí al frente conmigo, haremos por su caso. Hoy me llamaron de la Florida. Hay un caso en Nueva York, bien serio. No voy a mencionar nombre, por respeto. Hay un caso aquí mismo, en Austin, en el hospital, que es un caso serio. Estuvimos visitando a ese hermano, a esa persona. Queremos presentarla ante Dios también. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder para cambiar las cosas? Amén. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos a Jesús haciendo milagros y maravillas. Dios no ha perdido su poder. Pero el Señor decía, conforme a tu fe, se ha hecho. Oremos que conforme a nuestra fe, el Señor pueda orar. Y hay personas que quieren creer. Y si usted sabe que quiere creer pero no cree, dígale a Dios, Señor, ayuda mi incredulidad. Así hizo una vez el padre de un niño que estaba endemoniado. ¿Podemos orar ahora? Señor, querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por la compañía de los ángeles. Y gracias por la presencia, la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Padre, gracias por la oportunidad de reunirnos en este santo lugar para estudiar su palabra. Gracias por conservarnos la vida y la salud. Gracias, Señor, por tener nuestros nombres en el Libro de la Vida. Y gracias por la bendita esperanza de verle pronto venir en la nube de los cielos. Gracias porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda de ser colaboradores con usted en la salvación de las almas. Y ahora, Dios, gracias por cada persona presente. Gracias por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Padre, queremos poner ante usted y en sus manos cada uno de los casos que nos han presentado. Usted sabe cuáles son. Ponemos en sus manos también aquellos casos que no conocemos. Ponemos en sus manos cada uno de los casos presentes. Usted conoce la necesidad. Querido Dios, cuando Jesús vino a la tierra, atendió las necesidades intelectuales, las necesidades espirituales, pero también las necesidades físicas. Y Él suplió cada una de ellas. Por eso ahora, Padre amado, como ministro del Evangelio, ponemos en sus manos santa cada una de estas personas. Que cada una de esas situaciones sean atendidas por usted conforme a su sabiduría, conforme a su gracia, a su amor, a su clemencia, a su misericordia y a su bondad. No conforme a nuestros méritos, porque no tenemos. A un Dios, quisiéramos creer en usted, pero la duda, la incertidumbre, nos ataca, nos acosa. Padre, sea propicio a cada uno de nosotros, débiles pecadores, criaturas que no merecen llevar su nombre. Venimos ante usted para clamar por su misericordia, por su gracia, por su bondad, por su amor. Perdone Dios nuestras faltas y pecados y guíenos conforme a su voluntad. Que en nosotros se cumpla su voluntad y no la voluntad del enemigo. Que los que están enfermos, Señor, si es para la gloria de su nombre, si es para su salvación, usted pueda levantarlos y reprender esa enfermedad y echarla de su vida. Que cada una de esas personas pueda entregarse a usted. Usted sabe, Señor, la persona que visitamos en esta semana. Dijo sí a las preguntas que le hicimos. Está en una situación bien difícil, pero usted es el Dios Todopoderoso. Usted puede resucitar aún a los muertos. Por eso, Señor, nuevamente, pedimos por esa persona y pedimos también por aquella persona en Nueva York. Usted sabe lo que ha sufrido en la situación que ha vivido. Dios envía millones de ángeles poderosos a este lugar y envía millones de ángeles poderosos a cada lugar para que los demonios sean atados, reprendidos y tranquilizados y el Santo Espíritu pueda tocar cada corazón. Hoy entregamos este servicio en sus manos. Señor, guíenos, háblenos. Que el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna y cada uno de nosotros pueda conocerle a usted, aceptarle en la vida y alcanzar así salvación y vida eterna. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Muy bien. Durante todo este tiempo hemos hablado acerca de la serie Transformado por su Espíritu. Curiosamente, hoy debemos iniciar una parte bien interesante de la serie. Mirando la serie en sentido general, hemos dicho que la palabra Transformados, verbo metamorfos, significa que se produce un cambio. La metamorfosis, hemos dicho, es donde una oruga, un gusano, se convierte en mariposa. La metamorfosis en el ser humano es donde la persona, el ser humano es ungido con el Espíritu, es cambiado. La palabra clave de la transformación es la palabra arrepentimiento, que significa un cambio de la mente. Cuando la persona es arrepentida, cuando la persona es convertida, cuando la persona nace de nuevo, el Espíritu forma en el individuo la mente de Cristo. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo dice, Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo interesante del arrepentimiento, o el nuevo nacimiento, es que la persona se hace participante, como dice Pedro, de la naturaleza divina. La idea de participante de la naturaleza divina es que se convierte en templo del Espíritu Santo. El Santo Espíritu de Dios viene a ser morada en el individuo. En primera de Corintios, capítulo 3, y en el capítulo 6, dice que somos templo del Espíritu Santo. Lo interesante ahora es también, primera de Pedro 1, versículo 23, que al estudiar la Biblia, al conocer la Biblia y al comprenderla, entonces recibimos una simiente que viene del cielo. Al nacer en esta tierra, tenemos una simiente corruptible. En el Salmo, capítulo 51, versículo 5, David dice que fuimos formados y concebidos en pecado. Pero al nacer en Cristo, dice Primera de Pedro 1, versículo 23, que por la palabra de Dios, entonces recibimos una simiente que viene de lo alto. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice que esa simiente que viene de lo alto no puede pecar ni peca. De manera que al nacer de nuevo, al ser arrepentido, al entregarnos a Jesús, al comenzar la experiencia de la vida cristiana, recibimos una simiente que viene de arriba, que no peca, pero tenemos una de abajo que no deja de pecar. Usted decide cuál de las dos alimenta. O la nueva que recibe al entregarse a Cristo, que viene de arriba, o la de abajo. Por eso, la vida de los cristianos, muchas veces, se convierte en una vida peligrosa. Porque usted puede fingir una espiritualidad que no tiene, pero al final de la jornada todo se sabe. Sin embargo, si usted con humildad y sinceridad, se deposita en las manos de Dios, se rinde a Cristo, entonces el Espíritu lo transforma de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Segunda de Corintios 3, 18. Dios no miente, Dios no falla. El problema del ser humano es entregarse a Dios, creerle a Dios. Por eso Cristo dice, al que cree, todo le es posible. Y usted preguntará, y entonces, pastor, ¿cómo puedo vivir una vida de santificación? Fácil. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quién se encarga del asunto? Dios. ¿Quién se hace responsable? Dios. El que usted esté aquí, lo produjo Dios. Y el que usted se entrega a Él, lo produce Dios. Usted solamente dice sí o dice no. Mi pregunta, ¿verdad que el Espíritu trabaja con la gente? A ver, sí o no. ¿Tiene la gente la facultad de aceptar o rechazar? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Podemos leer un versículo peligroso en la Biblia? Romanos, capítulo 8, versículo 26. Vamos rapidito, porque hoy empezamos algo maravilloso. Y me siento muy emocionado, porque de esto no hemos hablado nunca. Y tenemos que poner la mesa, porque es algo hermoso dentro de la serie. Capítulo 8, versículo 26. Romanos, ¿cómo dice el versículo 26? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Qué dice? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos, ¿cómo? Indecibles. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden decir. Mi pregunta, ¿insiste el Espíritu sobre la gente para que se salven, sí o no? A ver, sí o no. Y la gente lo rechaza. Y todo el poder del Espíritu y el Todopoderoso Espíritu Santo a veces es rechazado por un pequeñito corazón humano. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Entonces, el problema no está en Dios, el problema está en el pequeñito corazón humano. Si usted le dijera sí a Dios, Dios se encarga de producir en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Número uno. Número dos. En primera de Salones, en capítulo 5, versículo 23 y 24, dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado como irreprensible. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Dios se compromete a santificar la vida tuya. Tu mente, tu voluntad, tu conciencia, tu sentimiento, tus acciones. Dios se compromete en todo. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27, Dios se compromete a lavarte, limpiarte, se compromete a darte un nuevo corazón, nuevos sentimientos, y se compromete a ungirte con el Espíritu para que tú cumplas conforme a su voluntad los santos principios de su ley. Dios se hace responsable. Mi pregunta, ¿le puede usted creer a Dios? Pero ¿verdad que la mayoría de los seres humanos no le creen a Dios? ¿Cómo lo sabemos? No se entregan a la voluntad de Dios. Y el Señor dice, Cristo dice en San Juan, capítulo 15, Sin mí, nada podéis hacer. Y Pablo dice en Filipenses 4, 13, Todo lo puedo, en Cristo, que me fortalece. ¿Es verdad o no es verdad? La pregunta entonces, ¿qué es lo que hay envuelto en todo esto? En todo esto hay envuelto un problema legal. Y tenemos que empezar a trabajar con eso ahora. No se crea que el asunto del cristianismo es solo un asunto de pertenecer a una iglesia. No, querido. Es un asunto universal. Un problema que empezó en el cielo y terminara aquí en la tierra. No crea que Cristo vino a morir en la cruz solamente para salvarlo a ustedes, salvarme a mí. Más que eso, Cristo vino a morir en la cruz para dejar claro ante todo el universo que Lucifer es Satanás mentiroso y padre de mentira. Pero el pecado, ¿dónde comenzó? En el cielo. Póngase avisado, porque debemos empezar un estudio ahora en la palabra de Dios, que tiene que ver con la vida tuya y la vida mía. No es solamente ser miembro de una iglesia. Es ser hijo de Dios. Es ser hija de Dios. Es pertenecer a la familia de Dios. Y es ser guiado y dirigido por el Espíritu de Dios para que la gente que te conozca pueda ver en ti las virtudes de Aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen a este mundo. Y Pedro dice en 1 Pedro 2.9, Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué son virtudes? Atributos, perfiles, características, belleza, para que reflejemos la belleza del carácter de Dios. ¿A quiénes? Primera de Corintios 4.9, A los ángeles, a los hombres y a todo el universo. Es más que ser miembro de una iglesia. El conflicto del pecado es un problema de estudio para todo el universo. Ya todo el universo se liberó. Ahora falta que se termine la cuestión en la tierra. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Por eso tenemos que estudiar su santa palabra. En la Biblia está todo. Y al final cada ser humano decidirá o del lado de Dios o en contra de él. Por eso es clave lo que tenemos que estudiar. Estamos trabajando con el apóstol Pablo y precisamente decíamos en el tema anterior que Pablo aceptó a Cristo como su Señor. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y decíamos que aceptar a Cristo como su Señor significa aceptarle como si somos sus esclavos. Lo bueno es que al ser esclavos de Cristo podemos dejar de serlo cuando nos dé la gana. El momento que usted se crea, se puede ir. El hijo pródigo se fue o no se fue. ¿Juda se perdió o no se perdió? Me voy, me voy, me espanto y me voy. Usted se puede ir cuando usted quiera. Cuando usted es esclavo de Satanás, prepárese que usted no se va cuando usted quiera, ¿no? Es una guerra lo que tiene que armarse para usted zafarse de Satanás. ¿Es así o no es así? Así que someter nuestra voluntad a Cristo, ser esclavo de Cristo significa ser libre del pecado y de la maldad. ¿Cómo? En Cristo. Y si el hijo del hombre es libertad, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces estamos hablando de la libertad en Cristo Jesús. Pablo se sometió a Cristo. Pablo aceptó a Cristo como su Señor. Pablo se acogió a Cristo. Pablo se enfocó en Cristo. Por eso la teología de Pablo. Y ahora necesitamos darle seguimiento a lo que Pablo plantea. Pienso que estamos listos para entrar en esto. ¿Estamos listos? Amén. Es muy importante lo que empezaremos a estudiar hoy. El fin último de lo que debemos estudiar es identificar quiénes son los enemigos de Dios y de Cristo. Y le tengo triste noticia. Los humanos están en el grupo. Toda persona que no es conmigo, dijo Cristo, contra mí es. Y le tengo triste noticia también. En forma natural, todos los seres humanos nacen separados de Cristo. Salmo 51.5, Salmo 58.3. Desde el vientre de nuestra madre, Salmo 58.3, estamos en problemas de pecado. Salmo 51.5, fuimos concebidos en pecado. Así que nacemos pecadores. Si usted tiene una mata de naranja, ¿qué produce la mata de naranja? Naranja. Algunos le dicen china, pero siguen siendo naranja. ¿O no? Entonces nacemos pecadores. En forma natural nacemos con problemas. Hay siete enemigos de Dios. Le voy a leer todos los enemigos y luego entramos en la explicación de cómo funciona esto. ¿Están listos? Número uno, la maldad. Número dos, el pecado. Número tres, Satanás y sus demonios. Número cuatro, la muerte. Número cinco, hay reyes, príncipes, grandes, ricos y capitanes, enemigos del Señor. Número seis, judíos que crucificaron a Cristo. Y número siete, el hombre en su fase natural. Si usted no es de Cristo, si usted no pertenece a Cristo, si usted no ha aceptado a Cristo como su Salvador y se entrega a Él, entonces usted está del otro lado. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Ahora, vamos a la Biblia para entender toda esta situación. Vamos a hacer un pequeño repaso y le ruego que vayamos un poquito rápido a ver hasta dónde podemos llegar. Si no terminamos hoy, seguimos en el tema siguiente. Quiero decirles que hay mucha gente que nos está siguiendo en cualquier lugar del mundo. No estamos solos. Hay personas en cualquier país que están siguiendo esto y tienen libreta y lápiz en la mano. Están con su Biblia y están escribiendo. No tengas temor de traer su libreta, copie todo lo que usted quiera o entre a la página de internet y grabe lo que usted quiera. Esto es gratis, es para la gloria de Dios. ¿Estamos listos? Quisimos organizar el material de esta manera. Todo el problema comienza en no reconocer a Cristo como Señor. Y por eso empecemos rapidito con toda la teología que presenta a Cristo como el Señor. Salmo 110, versículo 1. Comencemos por ahí, cosas que ya hemos visto. Salmo 110, versículo 1. Vamos rapidito y lleve en orden, por favor, esta escalerita para llegar a la conclusión de que Cristo es Señor. Salmo 110, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿cómo? Por estrado de tus pies. ¿Quién dijo? Jehová. ¿Dijo a quién? A mi Señor. Así que al lado de Jehová, ¿quién está? Mi Señor. ¿Quién está al lado de Jehová? Mi Señor. ¿Quién está al lado de Jehová? Mi Señor. Vamos a llegar allá, al final, donde Jesús. Pero empecemos por aquí. Número 1. Número 2. Jesús ahora, en el Nuevo Testamento, plantea esta misma situación para que vean claro que Él es la persona que está a la diestra de Jehová. Mateo capítulo 22. Vamos rapidito. Estamos haciendo un pequeño repaso rápido. Mateo 22, versículo 41 al 46. Mateo 22. Mateo capítulo 22, versículo 41 al 46. Jesús hace una pregunta, dice el versículo 41. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, de quien es Hijo? Le dijeron de David. La palabra Cristo, en hebreo, significa Mesías. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo, significado ungido. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Qué es Mesías en hebreo? Ungido. Así que Cristo significa ungido. Y dice el Señor Jesús, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo, de quien es Hijo? Le dijeron, de David. Y ahora Cristo le pregunta. Él les dijo, pues, ¿cómo David, en el Espíritu, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues, si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Mi pregunta, ¿está diciendo Cristo en esa pregunta que Él es el Señor que está al lado de Jehová? ¿Sí o no? Amén. Número uno. Ahora, veamos la teología. ¿Qué dice la teología? Con relación a Cristo como el Señor. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque cuando usted se entrega a Cristo, usted se pone del lado de Cristo y del lado de Jehová. Cuando usted le dice no a Cristo, se pone del otro lado. ¿Se entiende o no se entiende? En esto no hay tercer lugar. El que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. No es un asunto religioso, es un asunto de principio. Es un asunto legal. ¿Hay un conflicto universal? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se levantó un diablo en el cielo? ¿Arrastró muchísimos ángeles? ¿Ha engañado a la humanidad? ¿Sí o no? ¿Vino Cristo o no vino a la tierra? ¿Murió o no murió en la cruz? ¿Vino a pagar el precio del pecado? ¿Sí o no? Entonces usted tiene que tomar una decisión. Repito, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. No, ¿con quién te estás relacionando? ¿A quién perteneces? Cristo dice, yo soy ese Señor. Mire que cosa linda viene ahora. Hechos capítulo 2, versículo 29 al 36. Primer discurso de Pedro en Pentecostés. Lleno del Espíritu Santo nos dice quién es Jesús. Y plantea la situación de David. Mire que cosa linda. Hechos capítulo 2, versículo 29. Hasta el 36. Hechos 2, versículo 29 al 36. ¿Qué estamos identificando? Estamos identificando a Jesús como Señor. Hechos 2, versículo 29 al 36. ¿Cómo dice el versículo 29? Dice Pedro, Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y hablando y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Qué dice ahora? Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios ¿Qué dice ahora? De lo cual todos nosotros somos ¿Qué cosa? Testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿Qué dice ahora? Ha derramado esto que vosotros veis y oís porque David no subió a los cielos pero él mismo dice ¿Quién? Dice David Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies sepa, dice Pedro pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho ¿Qué dice ahora? Señor y Cristo ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? ¿Es Cristo Señor? Sí ¿Es Cristo? Sí ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? Cristo ¿Subió David al cielo? No Señor está aquí enterrado y está muerto pero Cristo resucitó y subió al cielo ¿Por qué esto es tan importante? Usted tiene que entender la salvación que usted dijo aceptar la mayoría de los cristianos que son flojos o que son una vergüenza es porque no entienden ni saben que fue lo que aceptaron ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Imagínese que le... ¿Sí o no? Que a usted le regalen un helicóptero Usted dirá ¡Ay! ¿Para qué quiero yo esto? ¿Son importantes los helicópteros? ¿Sí o no? ¿Qué uso le dará a usted? ¡Ah! Me voy al trabajo así ¿Y dónde te va? ¿Dónde te va a aterrizar? ¿Dónde va a aterrizar? Y así pasa con la salvación La gente le dan la salvación y no la maneja apropiadamente porque no sabe lo que le dieron en la mano ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Sí Y creen que cualquier cosa no es cualquier cosa tenga cuidado ¿Debemos entender en qué estamos metiéndonos? El problema es que si usted no se mete se pierde Métase y después averigüe ¿Sí o no? Porque es por la gracia de Dios Creo que nos estamos entendiendo ¿Es Cristo el Señor? ¿Es Jesús el Cristo? Pedro dice que sí Un poquito más Un poquito más Mire qué cosa linda Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 Así que usted puede aceptar a Cristo puede entregarse a Cristo sin ningún problema No tiene de qué preocuparse Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 ¿Cómo dice el versículo 9? Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 A mí me gusta la Biblia ¿Por qué? Que no es cuestión de hombre es cuestión de Jehová y Dios no miente Filipenses capítulo 2 versículo 9 al 11 Dice el versículo 9 ¿Cómo dice? Por lo cual Dios también ¿Qué dice ahora? Le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre La frase de Pablo nombre sobre todo nombre él la traduce como Señor para Pablo Señor es nombre sobre todo nombre Versículo 10 Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos ¿Y qué dice ahora? Y en la tierra ¿Y qué sigue diciendo? Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Alabado es el nombre de Dios Es hermoso o no es hermoso eso Y ese Cristo que es Señor es su Salvador y mi Salvador Si somos verdaderos cristianos tenemos que vivir con la frente en alto y no esa miradera para abajo ¿Qué le pasa? A usted no se le puede nada aquí el Señor está allá ¿Sí o no? Pablo dice en Hebreos 12.2 Puesto los ojos en Jesús ¿Y dónde usted lo está buscando aquí abajo? ¿Es así o no es así? A ver, ¿sí o no? La mayoría de los cristianos usted lo ve así como ¡Ay, mi negro! Levanta la cabeza allá arriba que está el tipo ¿Está la diestra de Dios allá arriba? No, lo que pasa es que fallé Primera de Juan 2.1 Hijitos míos Estas cosas escribo para que no peguéis Mas si alguno hubiere pecado ¿Qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre ¿A quién? A Jesucristo el justo Así que tengo que mirar ¿Para dónde? Para arriba Para arriba Y si tropezó no se preocupe siga andando ¿Verdad que necesitamos mirar más a Jesús? No lo conocemos Y usted ve cristianos con una amargura de vida como que se le murió toda la familia ¿Qué te pasa, mi negro? El gozo del Señor mi fortaleza es El problema es que usted jamás será lo que usted no sabe que es ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando alguien le dice ¡Esta es un gusano! Usted como que se lo cree Pero si le dicen ¡Tú eres un rey! Usted se ríe ¡Este está loco! ¡Este tipo está loco! ¡Loco! Eso es lo que dice la Biblia Si usted es un cristiano bautizado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo con su nombre en el Libro de la Vida y usted se entregó a Cristo Jesús la Biblia dice que usted es un rey y ese mujer es una reina ¿Lo leemos? Van a salir aquí todo investido de reyes y reinas esta noche Tenga cuidado cuando llegue a la casa porque los reyes y la reina de Cristo lavan la losa y limpian la casa y hacen todos sus cuerces ¡Ah no! A mí me dijeron que yo soy reina ahora más que tú un momento espérese déjese de cosas La Biblia dice que el que no trabaja que no coma así que las reinas y los reyes trabajan Apocalipsis capítulo 5 La Biblia es linda a mí me gusta la Biblia me encanta porque si usted me viene con cosas pues eso fue lo que dijo la Biblia Capítulo 5 Apocalipsis mire que lindo dice el versículo número 10 ¿cómo dice? Y nos has hecho para nuestro Dios ¿qué dice ahí? Reyes ¿y qué más? Y sacerdotes Y yo pregunto ¿lo dice o no lo dice? Mi pregunta para usted ¿necesita usted entregarse a Cristo Jesús? ¿Necesita usted aceptar a Cristo Jesús? Entonces cuando usted lo hace se hace hijo de Dios miembro de su familia se hace rey y se hace rote Yo digo alabado sea el nombre de Dios ¿Ganó Cristo eso con su sangre? Ahí dice que sí Una pregunta ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Es coherente o no es coherente? ¿Lo está leyendo en su Biblia? ¿Usted le puede creer a Dios? No me cree a mí pero créale a Dios Está estudiando la palabra de Dios Recuerde que queremos trabajar e identificar quiénes son los enemigos de Dios y qué hacen cada uno de esos y por qué son enemigos de Dios Recuerde que la frase dice hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y antes de llegar allá tenemos que identificar cada etapa y cada lugar porque hay una parte natural del hombre que es enemiga de Dios y usted tiene que saber dónde está usted ¿Seguimos? La Biblia dice en 1 Corintios 15-25 Mira lo que dice el apóstol Pablo 1 Corintios 15-25 ¿Qué problema? Aquí el problema del tiempo es que cuando uno se emociona ya el tiempo se fue Me recuerda cuando iba a visitar a mi esposa digo a mi novia que sigue siendo mi esposa Hoy hablé con mi esposa y me dice estoy mirando el programa y digo ay mamacita linda que lío y ahora está la negra mía viendo el programa también Cuando yo iba a visitar a mi novia que ahora es mi esposa y novia el tiempo se iba de una vez Era hasta las 10 de la noche que me dejaban estar y eso en 5 minutos ya eran las 10 de la noche 1 Corintios 15-25 ¿Cómo dice el versículo 25? Dice la Biblia dice Pablo porque preciso es ¿Qué cosa? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto ¿Cómo dice ahora? A todos sus enemigos debajo de sus pies Cuando Cristo ascendió al cielo se sentó a la diestra del Padre ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Está reinando o no está reinando? Así que a todos los enemigos se lo van a poner ¿Dónde? Por estrado de sus pies Alabados en el nombre de Dios Entonces ¿Por qué la gente lucha tanto en entregarse al Señor? ¿Por qué tanta duda tanta mojiganga? Déjese de bobería entrégase al Señor y se acaba el problema ¿Hay algún otro lugar mejor que ese? No Toda lengua confiese que Jesucristo es ¿Qué cosa? El Señor Para la gloria de Dios Padre Miren lo que dice la Biblia Hebreos capítulo 1 versículo 13 Hebreos capítulo 1 versículo 13 No me diga que la Biblia va a estar equivocada Hebreos capítulo 1 versículo 13 ¿Cómo dice el versículo 13? Pues ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Se lo dijo a los ángeles? No ¿A quién se lo dijo? A Jesús ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hebreos capítulo 10 versículo 12 y 13 Hebreos 10 12 y 13 Dice el versículo 12 Hebreos 10 Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados ¿Qué dice ahora? Se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante ¿Qué dice ahora? Esperando ¿Hasta qué cosa? Que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies alabados el nombre de Dios Pregunto ¿Venció Cristo en la cruz? ¿Sí o no? Pregunto ¿Se levantó de la tumba? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Acendió al cielo? ¿Sí o no? Cristo ganó triunfó y ahora lo único que falta es que a los enemigos se los pongan abajo y se acabó el problema La pregunta mía ¿Dónde estará usted? ¿Ascendiendo con él cuando venga o abajo para que lo pisen? Le tengo buenas noticias Los muertos en Cristo resucitarán primero Le tengo triste noticia Los que se pierden lo van a convertir en ceniza Y usted solo se va a quemar hasta que se haga ceniza Y después que la ceniza se hace ceniza ya no se sigue quemando Pero usted no puede ser tan bobo de que de hacerse ceniza cuando la salvación es un regalo de Dios La salvación no es gratis costó bastante caro ¿Han oído la palabra gratuidad? Yo no dije gratitud ¿Han oído la palabra gratuidad? Hoy en día en la internet se aprende bien la palabra gratuidad Yo no dije gratitud ¿Han ido a la página a la voz del consolador punto org? ¿Pueden bajar todos los hermanos que ustedes quieran? Eso es gratuidad Es la oportunidad de recibir las cosas sin pagar ¿Se entiende gratuidad? La salvación es gratuidad Recibe la salvación sin pagarla pero no es barata le costó la sangre al hijo de Dios Así que no la trate de cualquier manera te puedes equivocar Es un asunto serio por eso lo estamos estudiando Y por eso presenta el Evangelio de una manera seria El afán el afán no es arrear gentes no El afán es que las cosas queden claras para que el nombre de Dios sea glorificado Y todo aquel que confiese que Jesús es el Señor sea salvo para la gloria de Dios ¿Es lindo o no es lindo eso? Hay una frase en el libro de Romanos que a mí me fascina me fascina me fascina lo que Pablo dice en esa sección del libro y me gusta como lo dice y la manera tan clara como lo expresa Romanos capítulo 10 versículo número 9 ¿Cómo dice el verso 9? ¿Cómo dice? Que si confesares con tu boca ¿Qué cosa? Que Jesús es el Señor ¿Y qué dice ahora? Y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos ¿Qué dice ahora? Serás salvo alabados el nombre de Dios ¿Lo dice o no lo dice? ¿Y no es eso que estamos estudiando? A ver ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Confesó Pablo con su boca que Cristo era su Señor? Confesémoslo nosotros también con la boca y con nuestra vida Si quieren terminamos aquí ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Le gustaría a usted alcanzar la salvación? Entonces tiene que aceptar a Cristo como su Señor y tiene que creer que Dios le levantó de los muertos Si usted en esta hora acepta a Cristo como su Señor póngase en pie póngase en pie conmigo Pastor ¿Qué significa eso? Significa que ya tu agenda no es tuya sino que tú sigues la agenda de Cristo Significa que te entregas a Cristo Significa que ahora tú eres propiedad de Cristo ¿Cómo nosotros podemos identificar estos enemigos? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies La pregunta es ¿enemigos de quién? En el Salmo número 2 versículo 1 al 3 mide lo que la Biblia dice y aquí vamos a cuadrar las cosas conforme al tiempo que nos queda para continuar en la próxima entrega ¿Quiénes son estos enemigos? ¿enemigos de quién? Salmo capítulo 2 versículo 1 al 3 dice el versículo 1 Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan ¿qué cosa dice? Cosas vanas se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién dice ahora? Contra Jehová ¿y qué más? Y contra su ungido Mi pregunta dijimos que ungido es Mesías ¿sí o no? Y dijimos que ungido es Cristo en griego ¿sí o no? Así que se levantan contra Jehová ¿y contra quién? Y contra Cristo ¿no dijo Jehová a Cristo siéntate a mi diestra? Así que esa gente se levantan contra Jehová y contra Cristo Mi pregunta a usted ¿le gustaría levantarse en contra de Jehová y contra de Cristo? ¿le gustaría ser enemigo de Jehová y de Cristo? Ese es el punto Ese es el punto Ese es el punto Hay un caso ante el universo Satanás lucha y aboga para que usted no acepte a Cristo para que usted no se entregue a Cristo en forma entonces legalmente Satanás tiene derecho sobre usted pero si usted se entrega a Dios y a Cristo entonces Satanás no tiene derecho sobre usted ¿se entiende lo que estamos haciendo? Que si confesare que Jesús es el Señor y creyere que Dios lo levantó de los muertos serás salvo alabado sea el nombre de Dios si usted no hace eso entonces se hace enemigo de Cristo se hace enemigo de Dios ¿se entiende o no se entiende? escuche mi pregunta ahora querido ¿pagó el Señor el precio de nuestros pecados para tener derecho a nosotros sí o no? sin embargo Dios no nos obliga a decidirnos por él por eso quiero a Dios por eso amo al Señor por eso le sirvo porque no me obliga ¿lo ha obligado alguien a usted para que se salve? no si me amáis guardad mis mandamientos si tú no me amas pues te puedes ir ¿por qué no ha venido el Señor? porque no quiere que tú te pierdas yo quiero orar con aquellos que se saben que no están salvados pastor ¿qué llamado es este? así de sencillo usted sabe si tiene su cosa arreglada con Dios o no la tiene arreglada con el Señor ¿sí o no? ¿sí o no? pastor usted es muy violento señores el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan ¿usted cree que es fácil decirle que no al pecado? ¿usted cree que es fácil salirse del montón de gente? pregúntele a los jóvenes yo tengo tres en mi casa ¿usted cree que es fácil decir no al cigarrillo? no a la bebeda a la bebedera no al sexo no a las drogas no a la parranda no ¿usted cree que eso es fácil para los muchachos? y decirle no a Satanás yo te pregunto esta noche si tú sabes si tú eres consciente delante de Dios que tu vida no está arreglada con el Señor como para tener la garantía de la salvación levanta la mano a mí no me interesa ni ver quién tú eres porque es el problema tuyo y de Dios levanta la mano esta semana necesitamos que resuelvas tu problema con el Señor Cristo murió en la cruz para pagar el precio de tu pecado y derramó hasta su última gota de sangre para asegurarse de tu salvación y esta semana hay que tomar una decisión mira te voy a pedir más atrévete a pasar al frente pasa aquí al frente conmigo pastor pasa al frente mire señor yo reconozco que mi vida no está arreglada como debe ser pero yo quiero que el Señor arregle mi vida porque yo no me quiero perder pasa al frente conmigo dejémonos de máscaras dejémonos de bobería dejémonos de estar fingiendo pongamos nuestra cosa clara delante de Dios si ante un tribunal humano la gente tiembla cuando le van a aplicar la justicia humana imagínense presentarnos ante el cielo dice 1 Pedro capítulo 4 versículos 17 y 18 y si es necesario que el juicio comience por la casa de Dios y si el justo con dificultad se salva que sigue diciendo en donde aparecerá el impío y el pecador querido o querida esta semana necesitamos arreglar nuestra cuenta con Dios necesitamos arreglar nuestras cosas con Dios si te caíste el Señor te levanta si pecaste el Señor te perdona si te entusias el Señor te lava con la sangre de Jesús no importa cuál sea el problema Dios resuelve el problema que sea pero tiene que hacer la parte que te toca a ti si el hijo pródigo no regresa a la casa se salva o se pierde cuando regresó ¿estaba yendo a cerdo o no estaba yendo a cerdo? ¿sí o no? ¿qué hizo el papá cuando lo vio? corrió lo abrazó y lo besó ¿de quién era ese muchacho? de su papá pero cuando se fue se hizo enemigo ¿de quién? enemigo del papá es tiempo de que recojamos los hijos de Dios y lo traigamos otra vez a la casa del Padre es la razón por la que yo estoy aquí y la razón por la que la semana que viene estar en otro lugar y la semana siguiente en otro lugar y la semana siguiente en otro lugar y cuando el año termina había ido yo no sé cuántos lugares porque Dios me pidió que le ayudara a recoger a sus hijos ¿tú eres hijo de quién? si eres hijo de Dios entonces vendrás a los pies del Señor ¿se entiende por favor? ¿se entiende o no se entiende? esta noche yo le pedí al pastor una reunión con los miembros de esta iglesia necesitamos identificarnos con Dios las almas se están perdiendo y hay que buscarlas si usted está en el valle de la decisión si usted sabe que esta semana tiene que bautizarse para que su nombre lo ponga en el libro de la vida tome su decisión si usted sabe que fue un cristiano y se fue lejos y pecó hizo toda su diablura y tiene que regresar al Señor y arreglar su cosa hágalo ahora mañana puede ser tarde ¿es así o no es así? y déjese estar mirando al público el público lo único que hace es hablar mire a Jesús mire al Señor el Señor dijo en Isaías 45.22 mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más déjese mirar gente mire al Señor verdad que no nos estamos entendiendo hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente esperemos esta semana y oremos por todo lo que está en el valle de la decisión que no se pierda le dije a Dios Señor yo le voy a ayudar y he decidido gastar mi vida hasta la última edad de mi vida si me tengo que morir que me muera pero yo voy a ayudar a Dios recuerdo a su gente en el cielo alguien gozará y espero gozarme con el Señor al ver sus hijos salvados si usted toma la decisión de confirmar hoy que usted pertenece a Jesús como su Señor levante la mano y oremos querido Dios levantamos la mano como señal de que usted es nuestro Señor nuestro Dios y nuestro dueño venimos a usted tal como somos pecadores indignos sin ningún mérito y posiblemente algunos de nosotros Señor con muchas diabluras que habremos hecho muchas cosas raras que usted no aprueba venimos para que nos lave con la sangre de Jesús para que nos limpie Señor y nos cubra con su manto de justicia para que nos transforme con su gracia para que nos llene con su Espíritu Santo Dios Santo hoy le reconocemos como nuestro Señor y lo proclamamos con nuestra boca y creemos que usted levantó a Cristo de la tumba de la tumba y le dio vida nuevamente y ascendió al cielo y está sentado a su diestra y viene pronto para buscarnos Señor Padre no solamente queremos que nos salve a nosotros pero también que nos guíe con su Espíritu para ayudar a que otros también conozcan su verdad Señor no queremos estar al lado de sus enemigos queremos estar al lado de sus hijos de los redimidos que dirán he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y Él nos salvará Padre a los que están en el valle de la decisión esta semana húnjale con el Espíritu para que tomen la decisión de entregarse a usted a través del santo bautismo y sus nombres sean registrados en el libro de la vida y entonces sean verdaderos hijos de Dios Altísimo y no enemigos del Padre Celestial le alabamos y le bendecimos Señor glorificamos su nombre y entregamos cada persona presente en sus manos pero también a aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio el internet o la televisión que todos aquellos y aquellas que están en el valle de la decisión sean recogidos por usted en el nombre de Jesús Amén Señor Amén Jesús Amén Que Dios le bendiga Amén 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 Amén